Ando buscando un coplero pero que sea veterano Pa' cantar al pie del arpa música de nuestro llano Compare Jorge Guerrero arrímese aquí paisano Pa' que cantemos los dos versos a verso y mano a mano Usted es el rey de la pure, el guerrero del folclor de un pueblo venezolano Yo soy Gerardo Rodríguez, de las sabanas del Meta, soy el guacabo del llano Muy bienvenido guacabo, estrechémonos la mano Vamos a contrapuntear en este gol petrujano Con arpa cuatro y maraca, música de nuestro llano Con el maestro de archila, un artista veterano Yo soy nacido en el Orsa, donde el Benao y el Chihuire se ven en grandes rebaños La Cachama y el Yamú, se escuchan de tardecita a cazar en la orilla el caño Este es un golpe sabroso, colombo venezolano La música del folclor de mi terruño tan plano Más creo yo que una chenchena para de la orqueta un guamo Y un aracuato anunciando que ya se acaba el verano Tengo un rucho cuarto y milla, pero muy bien apelado para los trabajos de llano Y una soga amarillita y mi viejo peso es guama, pero es barquís y metano Soy hijo de Florentino y del carrozo y hermano Llevo sangre de los héroes entre los pies y las manos No le temo a los espantos, mucho menos a los cristianos Porque yo cargo una contra que traje del Vaticano Yo no soy raza y mutiú, esos que pa' todas partes vuelan escenario plano Yo soy un llanero criollo que ando a pata y a caballo solitario y sin baquiano Yo también soy un llanero de eso de callo en la mano Llevo sangre de que a poco de guajibo colombiano Fui becerrero en los atos, caballicero baquiano Donde el ganado es mañoso y silvestre es el marrano Yo también canto joropo y empecé a contrapuntear desde que estaba mediano Me crié en la cimarronera, partando bichos bravos con una soga en la mano Soy más ligero que un gato, más relajado que un gusano Soy el que cruzo los ríos en invierno y en verano Y no le temo a la fiera, soy de coraje africano Al caimán y al temblador los agarro con la mano De patronear una canoa, en barbaca una laguna y montar un alazano Olear un toro de seiscientos, enlazar un cachibroco y torear un orejano Colega Jorge Guerrero lo invito en este verano A mi casa y en el meta, a mi pueblo provinciano Con arpa cuatro y maracas pa' que hagamos un parrano Pasar quince días de barra entre palos bien bacano Con aguardiente llanero y la cerveza bien fría y carne asada de marrano Y presentarle una chama simpática y bien bonita y que no tenga marciano Gracias por la invitación, guacabo, primito hermano Allá voy posiblemente, te lo digo de antemano Si mi padre lo permite, que ese es mi dios soberano Porque ese es el rey del mundo y patrón del suelo plano Al pueblo de Puerto López me cantaré mis canciones porque soy buen ciudadano Cuando pasan los tautacos, los retoños de laurel nací pa' cansarle al llamo